Ayer me puse las pilas y creo que añadí como 7 vídeos nuevos No tienen cooldown, así que podéis usarlo lo que quieras Espérate Oh oh Vale, van a ser Vale, desahogaos Ponerlos todos No tienen cooldown No he puesto cooldown, tío No, que he hecho He metido uno Uno llamado videotubería que cuesta 3 millones de puntos Supongo que nadie tendrá 3 millones de puntos O sea, tan poca vida social no tenéis No tenéis vida